Gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Según informó el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, que durante esta jornada, 127,328 personas fueron vacunadas contra el COVID-19. En total, 3,433,987 personas se han inoculado a lo largo del país. Además, el ministro de Salud, Enrique París, detalló que el 59% corresponde a mujeres y el 41% a hombres. En cuanto a las cantidades de adultos mayores de 65 años que han participado en la campaña de vacunación, hasta la fecha, es de 1,903,448. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.